La alegría al verte me da nuevas sensaciones. La alegría al verte contigo me imagino vivir la vida haciéndola eterna. Ya no le tengo miedo a los cocodrilos, me pego cada día una fiesta por verte. Cuando pienso en ti, sueño de un jardín, sueño de un jardín. Cuando pienso en ti, sueño de un jardín, sueño de un jardín. La alegría al verte me da nuevas sensaciones. Contigo me imagino vivir la vida haciéndola eterna. Ya no le tengo miedo a los cocodrilos. Me pego cada día una fiesta por verte. Cuando pienso en ti, sueño de un jardín, sueño de un jardín. Cuando pienso en ti, sueño de un jardín, sueño de un jardín. Olé.